¿Qué es la presencia de Militantes Priistas? Omar Fallez Meneses acudió a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo para hacer entrega de su solicitud de registro como candidato a la gubernatura por la coalición Un Hidalgo con Rumbo, que integra en el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Nueva Alianza y el Partido Verde Ecologiza de México. En su intervención, Fallez Meneses destacó la voz del Instituto Estatal Electoral por ser un organismo imparcial, al cual se apegará y respetará los resultados de las elecciones que se efectuarán el próximo 5 de junio. ¡Gracias!